Neurología, medicina interna, otorrinolaringología y nutricionistas son algunas de las especialidades que a partir de este jueves comenzó a entregar el anexo del hospital de Calama, recinto remodelado que cuenta con todo lo necesario para la atención de los pacientes de la provincia de Loa. Bueno, comenzamos el anexo del hospital, la atención a contar de las 14 horas del día de hoy. Básicamente la atención que se va a entregar en la primera etapa es atención ambulatoria, de consulta de especialidades médicas y de profesionales no médicos. Recinto que estará atendiendo de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana y hasta las 16.48 horas, recibiendo pacientes derivados del hospital o de los CESFAR de la ciudad. La derivación sigue siendo la misma referencia y contrarreferencia que tenemos actualmente, por lo tanto la atención primera es a través de la atención primaria, los CESFAM de Calama y son derivados a través de interconsulta hacia el hospital. Además, se espera que en los próximos meses comience a funcionar su etapa de hospitalización y posteriormente la instalación de pabellones y endoscopía. En el anexo se van a hacer solamente atención de consultas médicas ambulatorias en la primera etapa. La urgencia de riesgo vital, la urgencia se mantiene en el hospital de Calama, por lo tanto la atención acá solo ambulatoria. Anexo que intentará ofrecer una mejor calidad de atención y salud digna para todos quienes viven en la capital de la provincia de Loa. Gracias. 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 Gracias.